Y sigue la fiesta a través de la ley amigos, les saludo y acompaño el Teire, la ley de Dios, bien contento, viene muy temprano el día de hoy, pero te acompaño en esta noche, en 7 a las 7, y bien agarradote de las bocinas, porque hoy es martes, y vamos a hacer la barra libre, en la barra libre 1-888-526-5268, y te la sirvo tal y como tú la pidas, no faltes.